Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Y dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá Lo venderá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Un día a la vez